...esperar la decisión propia de los aspectos democráticos que tienen en su Estado. En su discurso lo hemos escuchado hacer un llamado a la paz también y han señalado que ustedes como policías no han causado estos conflictos. Finalmente, hay quienes señalan que todos los que protestan son grupos violentos. ¿Es así, General, o también es compartida? ¿Cómo fue la situación? Mire, mis 37 años de servicio me han permitido conocer la fuerza de una manifestación. Y siempre que una manifestación reclama justo o injusto un derecho, lo hace con la fuerza del número de manifestantes que tiene. En este caso, no hay un grupo numeroso, pero sí altamente violento. Desde que han empezado estas protestas, todos los días se ha causado daños a la propiedad y hay cantidad de heridos. Entonces, Nicolás, es parte de las declaraciones que viene brindando en estos momentos la Policía Nacional. Vamos a escuchar lo que sigue diciendo el jefe de la región política. ...cerca a la Avenida Bancaia, en el lugar que ha habido los enfrentamientos. ¿Qué culpa tienen esas personas pobres que están trabajando en Navidad de sufrir la violencia y todo desatado? ¿Dice que sean personas de Movadez, General, perquisición de presiones? Nosotros tenemos la titularidad del uso de la fuerza por delegación del Estado. Tenemos todas las normas con los estándares internacionales aprobados. Y hoy día vamos a elevar el nivel de respuesta a utilizar pernigones de goma, dado el nivel de violencia y la aceptación a la integridad que tienen. Esto acorde al principio de proporcionalidad que establece el decreto relativo 11.8. ...porque ya los actos de violencia hacia el personal policial elevan el nivel de riesgo y están causando lesiones graves y posiblemente... ...y el general Oscar Arroyo, director contra el terrorismo, ayer ha informado claramente y con mayor conocimiento la participación de elementos tanto el Senador Unioso como el DRTA. Eso ya en materia de investigación de los órganos correspondientes. Por lo pronto, nosotros vamos a seguir con las operaciones policiales para asegurar la tranquilidad y recuperar la participación. Hola, se retira el general Víctor Senavia, jefe de la región.